A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ha escuchado las palabras de la que recurrió a ti para defenderse de su esposo, y en su queja suplicaba a Allah, y Allah escuchaba vuestra discusión. Realmente, Allah es quien oye y quien ve. Aquellos de vosotros que repudien a sus mujeres, diciéndoles, tú eres para mí como la espalda de mi madre. Ellas no son vuestras madres. Sus madres son las que los parieron, y en verdad, que lo que dicen es digno de repulsa y es una falsedad. Es cierto que Allah es indulgente, perdonador. Quienes repudien así a sus mujeres, pero luego se retracten de lo que dijeron, deberán liberar a un esclavo antes de volver a tener relación con ellas. Así se os exhorta, y Allah sabe perfectamente lo que hacéis. Y quien no encuentre, que ayune dos meses consecutivos antes de tener relación. Y quien no pueda, que debe comer a sesenta pobres. Esto es para que creáis en Allah y en su mensajero. Esos son los límites de Allah. Los incrédulos tendrán un castigo doloroso. Los que se enfrentan a Allah y a su mensajero serán exterminados como lo fueron los que les precedieron. Hemos hecho descender signos clarificadores, pero los incrédulos tendrán un castigo infame. El día en que Allah les haga a todos volver a la vida y les haga saber lo que hicieron, Allah les tomaba cuenta de todo, pero ellos lo olvidaron. Allah es testigo de todas las cosas. ¿Es que no ves que Allah conoce lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra? No hay confidencia de tres, en la que él no sea el cuarto, o de cinco, en la que él no sea el sexto, ni de menos o más que eso, sin que él no esté con ellos dondequiera que estén. Luego, el día del levantamiento, les hará saber lo que hicieron. Es cierto que Allah es conocedor de todas las cosas. ¿Qué te parecen esos a los que se les había prohibido hablar en secreto y sin embargo volvieron a hacer lo que se les había prohibido, haciéndolo con maldad, enemistad y rebeldía contra el mensajero? Y cuando vinieron a ti con un saludo que no es el que Allah te da, diciendo para sus adentros, ¿por qué no nos castiga Allah por lo que decimos? El infierno, Yahanam, bastará para ellos, en él se abrazarán. ¡Qué mal lugar de destino! Vosotros que creéis, cuando habléis en secreto, no lo hagáis con maldad, enemistad o desobediencia hacia el mensajero, sino que hacerlo con obediencia y temerosidad de Allah. Y temed a Allah, para cuyo encuentro seréis reunidos. Realmente, las habladurías en secreto proceden de Satán para entristecer a los que creen, pero este no les causará ningún daño, si no es con el permiso de Allah. En Allah se abandonan los creyentes. Vosotros que creéis, cuando se os diga que hagáis sitio en alguna reunión, hacedlo. Y Allah os hará sitio a vosotros. Y cuando se os diga que os levantéis, hacedlo. Allah elevará en un grado a los que de vosotros crean y a los que han recibido el conocimiento. Allah sabe perfectamente lo que hacéis. Vosotros que creéis, cuando queráis hablar en privado con el mensajero, ofreced previamente alguna liberalidad. Eso es mejor para vosotros y más puro. Pero si no encontráis cómo, Allah es perdonador, compasivo. ¿Os asusta tener que ofrecer dádivas antes de vuestras confidencias? Si no lo hacéis, Allah siempre se vuelve a vosotros con su perdón. Pero estableced la oración, el Salat, dad el Zakat y obedeced a Allah y a su mensajero. Allah sabe perfectamente lo que hacéis. ¿Qué te parece esos que toman como protectores a unos con los que Allah se ha enojado? Esos no son de los vuestros, ni de ellos. Juran con mentiras y ellos lo saben. Allah les ha preparado un fuerte castigo. ¡Qué malo es lo que hacen! Se escudan en sus juramentos, mientras se apartan del camino de Allah. Tendrán un castigo infame. Ni sus riquezas, ni sus hijos les servirán de nada ante Allah. Esos son los compañeros del fuego, en el que serán inmortales. El día en que Allah les devuelva a todos a la vida. Le jurarán como os juraban a vosotros y pensarán que tienen donde asirse. ¿Acaso no son los que mienten? Satán se apoderó de ellos y les hizo olvidar el recuerdo de Allah. Ellos son el partido de Satán. ¿Y no son los del partido de Satán los perdedores? Los que se enfrentan a Allah y a su mensajero. Esos estarán entre los más bajos. Allah ha escrito, Yo venceré, y también mis mensajeros. Es cierto que Allah es fuerte, invencible. No encontraréis a nadie que creyendo en Allah y en el último día sienta afecto por quien se opone a Allah y a su mensajero, aunque se trate de sus padres, sus hijos, sus hermanos o los de su tribu. Ha escrito la creencia en sus corazones, les ha ayudado con un espíritu procedente de él y les hará entrar en jardines por cuyo suelo corren los ríos, donde serán inmortales. Allah estará satisfecho de ellos y ellos lo estarán de él. Esos son el partido de Allah. ¿Acaso no son los del partido de Allah los triunfadores?